Iba a hacer una carrera y entendí algo. Yo el estudio tradicional no es la respuesta. Bienvenidos mi gente linda a un episodio más de vida real. Hoy el protagonista no soy yo, hoy la protagonista es esta hermosa, bella, maravillosa, garota, tu Brasil profundo. Qué maravilla. Oye mi amor, ¿cómo te sientes en este día? Una conferencia exclusiva e íntima que te invitaron aquí en Atlanta donde vas a participar. Cuéntame un poquito de qué vas a hablar para que está toda esta gente linda que nos está acompañando y que también van a escuchar mucho de tu conferencia. Y se me va a asegurar de que grabemos bastante lo que estás diciendo para que toda nuestra gente linda de YouTube también la disfrute. Gracias. Siempre que tengo la oportunidad de compartir, sea con un grupo íntimo o sea con un grupo grande, que acabamos de terminar una gira espectacular que nos fue maravilloso. Ciudades diferentes en cuatro países. Gracias Moto. Vamos a la orden. Y los tres eventos de mujeres fueron completamente sold out. Vendió todos en minutos, o sea, una en 24 horas, otra en dos días. Y el último se acabó todos los boletos y tuvimos que vender live stream para las personas conectadas. Así que hay muchas mujeres allá afuera buscando información, cómo mejorar. Hoy más que nunca. Y yo creo que lo único que voy a compartir hoy es lo que siempre comparto, ¿no? La mujer tiene que entender su poder en la sociedad, su poder en este mundo, el poder divino que vino a este mundo. Y cómo puede uno capitalizar en eso como mujer, ¿no? Porque a veces las mujeres están súper frustradas, cansadas y quieren cambios pero no saben por dónde empezar. Y yo espero que hoy pueda transmitir un poquito, una interrupción de conciencia mínima para las mujeres poder despertar y saber que están en control y que ellas pueden cambiar. ¡Wow! Ya lo siento. Yo no sé usted, pero yo siento que tú vienes a un fire. Bueno. Tú vienes encendida y no sabes lo emocionado que estoy ya de estentarme y de escucharte. Entonces, porque si hay una mujer sabia, poderosa, impactante, con una intuición, un conocimiento, un discernimiento de los principios de éxito y los principios correctos en la vida, es esta mujer hermosa que está aquí. No es porque de mi esposa, no es porque está aquí, pero te lo digo. Pero mucho tiene que ver, porque yo sigo tu liderazgo. Bueno, si tienes razón. No es que aparte, yo soy su coach principal. Para más información, si quieres que yo sea tu coach, escríbeme por privado. No me tiras. Sabe que no íntimo. Pero si tienes toda la razón, pero es que tu desarrollo en 14 años ha sido una locura. Y estoy loco porque el mundo se entere de tu conocimiento y tu sabiduría y el valor que tienes para aportarle a las mujeres y a todo el mundo que te escucha. Gracias. Y es un trabajo continuo, mi amor. Tú no paras, yo no paro. Nosotros seguimos desarrollándonos en nuestra relación personalmente, mentalmente, espiritualmente. Y siempre podemos dar a la gente porque siempre estamos llenos. Así que gracias a tu liderazgo seguimos impactando la vida. Acompáñanos, acompáñanos. Vamos. ¡Gracias! 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 Pero, porque quiero que eso sea algo íntimo Para quien me sigue en las redes, para quien no Yo soy muy fan de conectar De realmente poder entender el verdadero trabajo Nosotras mujeres que tenemos Es de descubrir nuestro potencial infinito Que Dios nos regaló cuando nacimos Hace pocos años atrás, 10 años atrás Para mí 10 años es poco Porque ¿Quién aquí ha vivido 10 años? Bueno, algunos no ¿Alguien acá ha vivido 10 años? ¿Y 10 años ha pasado? ¿Qué tan rápido? Súper rápido Demasiado rápido ¿Y sabes qué? Te tengo noticia Los próximos 10 años va a pasar también Y también te va a pasar demasiado rápido Entonces, espero que la información que están aprendiendo el día de hoy Sea solamente el génesis, el inicio Aplicando lo que dijo Maru Sobre cómo te vienes, cómo te compran Cómo te dijo Jennifer Y Estefanía también Del poder de las creencias De Jennifer de las redes De cómo capitalizar En ese activo tan importante hoy en día Que es las redes sociales Y también entendiendo sus creencias Entendiendo que tú eres tu propio límite Hace menos de 10 años atrás Empecé a emprender con mi esposo Un fuerte aplauso, por favor Que está aquí con nosotros Daniel Canelo No tenía ninguna necesidad Pero decidió venir Y empezamos a desarrollar la mentalidad Y cambiar nuestras creencias Y empezamos a conectar a un medio ambiente De personas que tenía el estilo de vida Que siempre soñábamos vivir Entender que había mucho que no sabíamos Pero estábamos dispuestos a aprender Qué tenemos que hacer Para obtener resultados diferentes Y una parte de ese emprendimiento Nos ayudó muchísimo A yo poder conectar con un grupo de mujeres exclusiva Que nos enseñaba a cómo entender Que somos pilares en nuestro hogar ¿Quién aquí sabe que una mujer es un pilar en su hogar? En la sociedad Cuando aprendemos y descubrimos Que realmente el poder está dentro de nosotras Cuando aprendemos que hay algo que yo no sé Pero estoy dispuesta a aprender ¿Qué es lo que yo no sé que me tiene aquí preguntando? ¿Y por qué no vivo en armónica? ¿Y por qué no vivo en plenitud? ¿Por qué no soy la mejor versión mía todos los días? El estudio de Harvard dice que 80% de las mujeres Hoy en día son infelices No están viviendo en plenitud No están felices O con su pareja O con su hogar O con sus resultados financieros En varias áreas de la vida No están felices y plenas ¿Y por qué crees tú que eso es el resultado? ¿Te parece raro que eso sea el resultado? A mí me pareció congruente Porque hoy en día cuando salimos a la calle Cuando vemos redes de mercadeo Las personas que venden el mejor mercadeo Son las personas de más éxito Las personas como los influencers Como Sasha Fitness Como ciertas influencers Ellas lo que venden Su imagen personal Lo que ellas venden Es lo que uno está comprando Y comparando su vida Con eso Más sin embargo Tú no vas a ver a esos influencers Tú no vas a ver Un mercadeo Sobre lo que no es Bueno Tú no lo vas a ver Un mercadeo De cosas negativas De cosas que no le hace a una feliz Las frustraciones La ropa que no sirve O el cinturón Que yo tenía puesto Que no me paraba Y yo lo tuve que quitar Antes de empezar Porque yo Caramba ¿Cómo voy a hacer una conversa Con ese cinturón Amolestándome? Ah bueno Nadie sabe lo que es eso ¿Verdad? Y tú no vas a ver eso Allá afuera ¿Por qué? Porque hoy en día El mercado está para programar A las personas De cierta manera Para que no 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 Utilizan Este poder Que nosotras mujeres tenemos Entonces lo que ellos Están haciendo En el mundo Es bombardeando Las mujeres Y las personas Con una programación De perfección Y lo que yo vine hoy Acá A compartir Con cada una de ustedes Y Andri Un fuerte aplauso Por favor A Andri Palacio Por este gran evento Ok Podemos tratar una vez Un fuerte fuerte aplauso A Andri Palacio Nombrada La líder influencer Del mundo Megaláctico O sea Una mujer De mucho poder Que hizo todo eso posible Para que cada una de nosotros Estuviéramos aquí Compartiendo un poquitico Para hacer tu vida mejor Para que este año 2024 Puede ser un mejor año Y de verdad Te fallé Porque pudiera Ese salón Está súper lleno Y gente afuera Esperando Por la calidad de información Que está compartiendo El día de hoy Con cada una de ustedes En zonas de navegaje Pasan más de 7 horas En el teléfono Diario No en una llamada En las redes sociales Esa es una tercera parte De su vida En el teléfono Y después Y después uno Pones el teléfono Para abajo Y dice No mi marido Qué mal paria No me traza Como una reina No me regala nada Cuando fue la última vez Que me dio flores Ay es que mi marido Si tuviera un marido Como talita Uf La vida sería diferente Y echa la culpa A todos Ay es que si mis hijos Se comportaran en la calle Pero ni puede salir de la casa Porque hace no sé qué Pero si realmente Entendiera Que tiene el poder Del hogar Que tiene el poder Somos nosotras Todo puede cambiar A partir de hoy El trabajo más arduo Que yo creo Que nosotras tenemos Como mujer Es invertir en nosotras Y priorizar a nosotras En primer lugar Pero cuántos de nosotros Realmente estamos priorizándonos Que te despiertas Y el primero Respiración profunda Es Dios gracias Porque hoy Desperté Fenomenal ¿Cuándo fue la última vez Que despertaste de esa manera? Por general Las mujeres No aquí Yo sé que nadie aquí Es parte de ese grupo Pero general Allá afuera Las mujeres despiertas Saliendo de la cama Así Como que ya No, no, no La niña El niño La comida No sé qué La ropa La escuela Y después Yo creo que después De cinco horas Despiertas Ah bueno Déjame cepillar los dientes Y después Dicen Ah es que mi marido No me ve No tenemos esta conexión Pero cómo Él va a tener una conexión Con una mujer así Y dice Ah no Es que él ve otras en la cara Cómo Él te va a mirar a ti Si tú no te miras a ti Entonces Los problemas Inicia desde adentro No desde afuera No de nuestro medio ambiente Que influye Pero desde adentro Pero desde adentro De nosotras Si quieren iniciar Un 2024 Porque todavía tenemos chance Si quieren iniciar Este año Con una diferente Perspectiva de la vida Con un amor propio Inigualable No se desconecta De comunidades de mujeres Que te pueda aportar valor Que te puede Semanalmente Més tras mes Eventos así Estén conectadas Porque el cambio Es mucho más fácil Cuando tiene el ambiente correcto Créame Todas las fortunas Todo el dinero Que uno puede ganar No es felicidad Todo eso No se compara Con un hogar pleno Más sin embargo Un lugar pleno Viene con mucha abundancia Y eso incluye El dinero Cuando cambié Yo, Talita Era una mujer independiente Me gustaba Mi marido y yo Empezamos a emprender A una temprana edad Iba a hacer una carrera Y entendí algo Yo el estudio tradicional No es la respuesta Y siempre he tenido sueños Deseos Metas muy grandes Para mí Para mis papás Para mi familia ¿Alguien aquí tiene sueños Y metas? Si Yo Y yo Cuando escuché Sobre liderazgo Creencias Medio ambiente Cómo todo eso influye Cómo tú Te determinas Su próximo 5 a 10 años Yo, wow Tengo que hacer un cambio urgente Me urge hacer un cambio Y después De segundos Yo dije Vámonos Donde sea que tenemos que ir Hacer lo que tenemos que hacer Es más Hacemos lo que hacemos Porque creemos Que hay muchas más familias Allá afuera Que necesita Tener una armonía Que necesita Tener un hogar feliz Porque sabe Qué está pasando Con las siguientes generaciones Se están desarrollando Confundidos Sin falta Sin falta de claridad Sin falta de Estándares Principios Valores ¿Y sabes por qué? Porque el gobierno Tiene una agenda Y esa agenda Asegura que la mujer No esté en el hogar Tú puedes imaginar Si la mamá Está en un hogar Educando a los niños Dándoles principios Dejándoles saber Lo que realmente Es importante Y asegurando Que la casa Sea un lugar Armonioso Un lugar pleno Un lugar feliz ¿Tú crees que va a haber Niños y niñas En esa siguiente generación Más seguros De quién son? Que si sale A vender chocolates Sale con una seguridad Que va a comer el mundo Y la está haciendo Claro que sí La siguiente generación Siempre va a mejorar Cuando hay base Cuando hay pilares Cuando hay Un profundo conocimiento De lo que significa Tener un hogar Una casa Yo quiero asegurar Que realmente Internalicen Ese poder Que la mujer tiene Un imperio Un castillo Hay un rey Y el mismo castillo Hay una reina No existe Un rey Sin una reina Es más No le dan La corona De rey Si no está casado Porque así es Como funcionan Las cosas Un rey No existe Sin una reina Y la reina No pelea Con un rey Entonces no hay necesidad De hoy en día Las mujeres Queriendo imponerse Más que un hombre Queriendo tener Más atención Que en un hombre Queriendo representar Lo que un hombre Representa Déjame preguntarte Algo ¿Quién aquí está De acuerdo Que al final de día Tú solamente Quieres ser amada Que te traten bien Que te traen la comida Que te dan Todos los sueños Y metas ¿Quién realmente Quiere eso? Eso es lo que queremos A veces Nos toca proveer Y está muy bien No confunde el mensaje No es que no se puede Proveer No es que no se puede Ser empresaria Emprendedora Más sin embargo Es entender Quien tú eres Como mujer Utilizar este poder Que Dios nos regaló Desde que nacimos Y no buscar Que nos respetan Lo que nos den el lugar Empoderarse de tu lugar Que ya lo tienes Ya eres tuyo ¿Cómo vas a reclamar Algo que ya eres tuyo? Entonces quería asegurar Que el día de hoy Mujeres Cada uno de ustedes acá Quizás este mensaje Te choca un poquito Y no te identificas 100% Pero en unos meses Mientras va viviendo Y va viendo ¿Cómo va el resultado De su vida? Recuerda Talita Recuerda de mi voz Y nunca es tarde Para empezar Nunca es tarde Para decir Bueno Déjame estructurar mi vida ¿Cuál es el primero paso? ¿Qué quiero yo De mi vida? Y eso es algo Que quería dejar Ustedes del día de hoy Anotar Bien anotado ¿Qué quiero yo De mi vida? Y segunda pregunta Que quiero que haga A cada uno de ustedes Es ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Y quién soy yo? Cuando tiene Esas dos preguntas Bien claras Bien identificadas Con todos los detalles Casa Familia Marido Aunque su marido Quizás no sea lo mismo Que tú quieres Créame que el universo Se va a alinear Para que él Se convierta Ese hombre Y tú te vas A convertir En esa mujer El problema No está afuera Recuerda El problema Es falta de claridad Cuando no estamos Claro de que queremos Vamos a llegar A cualquier cosa Y algo muy importante Que siempre digo Es que nada es bueno Nada es malo Solo es No es malo Donde estás Tampoco es bueno Porque dependiendo Con quién tú estás comparando Puede ser muy malo O puede ser muy bueno Entonces en la vida Nada es bueno Nada es malo Solo es Solo es el resultado De lo que tú has pedido O de lo que tú no has pedido Y cuando tú cambias eso Créame Todo en tu vida va a cambiar Absolutamente todo Yo soy fiel creyente Andri Que las mujeres Necesitamos mujeres 100% Es más Diría yo mi amor 1000% Porque hay cosas Que nuestro marido Jamás van a entender Y sabes que En su mente Él quiere entendernos Pero no lo pueden No están conectados De esta manera Hay una conexión distinta Con los hombres Pero está bien Porque ellos No están para los chismes Ellos no están Para que tú hables De tu mujer Del trabajo Que te ha caído gorda O que no sé qué Ellos no están Para eso Para ellos Ellos no son emocionales Hombres no son Nada de sentimental Y emocional Ellos son mucho más Racional Entonces mujeres Necesitamos mujeres No solamente para el chisme Pero para cosas buenas También Mira sabes que Estoy pensando Cuando Andri me llamó De hacer un evento Yo cuenta conmigo Ella pero no te di nada Cuenta conmigo ¿Cuándo vas a eso? Solo para dotar en la agenda Pero los demás Cuenta conmigo Porque mujeres Necesitamos mujeres Espero que salen de aquí Buscando invertir en ti En cómo puedo seguir Mejorando Creciendo Desarrollando personalmente Porque todos nosotros Si no estamos Desarrollando personalmente Y creciendo Estamos Yendo para abajo Estamos terminando aquí La primera parte De Talita Una pequeña reseña Impresionante Impresionante que La mayoría de los hombres Estaban de acuerdo Con el mensaje de Talita Y no es que las mujeres No estaban de acuerdo Sino que Tú podías O yo Superficialmente Leyendo la energía Del público La mayoría de las mujeres No estaban tan de acuerdo O un poco más Escépticas Al mensaje de Talita Y eso nos deja saber Un poco el sondeo De cómo la población Está programada Para los que Talita Le está llevando A las masas Un mensaje De armonía Y energía Femenina Para la felicidad Y la plenitud De un hogar Y un matrimonio Así que estuvo bien interesante Aquí obviamente Lo van a escuchar Y ahora viene Un panel de preguntas Y respuestas Que se va a poner más candelas Y les vamos a contar Cómo nos va Adiós ¡Suscríbete!